Cuba Información La película alemana La vida de los otros Oscar a la mejor película extranjera en 2006 tiene como argumento la vida de un agente de la Stasi policía de la antigua República Democrática Alemana dedicado a espiar comunicaciones telefónicas cuando en 2007 se estrenó en Cuba varios medios acreditados en La Habana aprovecharon para establecer paralelismos entre la historia del filme y la realidad cubana quizá decepcionados por su exhibición sin problema alguno en los cines de la isla se dedicaron no solo a deformar aún más la realidad política y social de la antigua RDA sino además a inventar similitudes entre dicha caricatura y la realidad de Cuba siete años después del estreno de la vida de los otros conocemos gracias al colaborador de la CIA Edward Snowden que el trabajo de intromisión en la vida privada de millones de personas por parte del gobierno de Estados Unidos supera cualquier exageración fílmica como la citada y nos enteramos de que miles de ciudadanos y ciudadanas de Alemania han sido espiados no por la Stasi sino por los servicios de inteligencia de Estados Unidos El Prisma, el programa informático para espiar la vida de todos que denunció Snowden nació en 2007 precisamente el año en que la película La Vida de los Otros recorría el mundo tras su triunfo en los Oscar ¿Se atreverán ahora los mismos medios que establecieron paralelismos entre la citada película y la realidad cubana a comparar los métodos de control político de la extinta RDA con los que actualmente aplica con su inmenso poder económico y tecnológico el gobierno de Estados Unidos?